Estimados franceses y franceses de América Latina y del Caribe, me dirijo a ustedes para informarles que las elecciones legislativas celebradas el pasado mes de junio en nuestra circunscripción fueron anuladas por el Consejo Constitucional Francés. El Consejo Constitucional Francés anuló las elecciones exclusivamente por causa de fallos técnicos en el voto electrónico en nuestra circunscripción y en particular en Argentina, donde una proporción importante de votantes no recibió la contraseña para votar en línea. El Consejo Constitucional reconoció expresamente que esta anulación no me es de ninguna manera imputable. Mi mandato como diputada finalizó el día de la decisión, es decir, el pasado 20 de enero. Dentro de los próximos tres meses se celebrarán nuevas elecciones en todos los países de nuestra circunscripción y no solamente en Argentina. Cada uno de ustedes será invitado a votar de nuevo. Por eso, les invito a verificar que están bien inscritos en el registro de los franceses en el extranjero y comprobar que su correo electrónico y su número de teléfono son los correctos. Les informo que seré evidentemente candidata en estas próximas elecciones. Ya votaron por mí una primera vez. Me eligieron con el 57.42% de los votos. En toda América Latina y en la Asamblea Nacional, yo no he dejado de actuar para ser digna de la confianza que me otorgaron. Nosotros nos conocimos en los distintos países de la circunscripción, por Zoom, en París, cuando me vinieron a visitar en la Asamblea. Ustedes saben que yo estoy comprometida con ustedes. Les pido que me otorguen de nuevo su confianza para continuar la labor que vengo realizando desde el inicio de mi mandato. Cuento con ustedes como ustedes siempre podrán contar conmigo.